Hola, amigos espirituales, bienvenidos a esta meditación guiada. Hoy haremos un ejercicio para estimular tu glándula pineal, tu tercer ojo. Esto ayudará y aumentará la clarividencia, la visión interior y el conocimiento del mundo que está más allá del nuestro, el mundo invisible. Si te gustan las meditaciones y quieres ayudarme, puedes hacerlo a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Una vez te acomodes en tu lugar de descanso o meditación, cierra tus ojos y comienza a relajarte. Soltando todo tu cuerpo, comenzando por tus pies, por tus manos. Relaja tus dedos y libéralos de toda tensión. Enfoca tu atención en tus dedos y relájalos. Luego tus manos y brazos. Y así hasta estar completamente tranquilo y libre. Ahora pon atención. A tu glándula pineal. Se encuentra en el centro de tu cabeza. A la altura del entrecejo. Dirige tu atención a ese punto. En este momento. En este momento, tu tercer ojo se encuentra dormido. Cerrado. Como una flor que está a punto de mostrar sus pétalos. Solo hace falta un poco de agua. Para comenzar a despertar tu tercer ojo, hace falta darle la instrucción mental. Para esto, visualiza un punto de luz en el centro de tu cabeza. Este punto es pequeño y empieza a crecer. Se ve muy sólido al inicio. Como una perla que comienza a irradiar luz blanca. Ya. 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 En el centro de tu cabeza. Se crece. A tus manos la luz. tanto que comienza a iluminar los dos hemisferios cerebrales. Observa cómo comienza a irradiar del centro una tonalidad suave de color índigo. Este color es el chakra del tercer ojo. Su tonalidad es entre azul y violeta. Comienza a moverse y danzar, expandiéndose por toda la luz. Haciendo una combinación brillante nunca antes visto. Es un espectáculo visual. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Ahora comenzarás a escuchar una vibración. Un sonido que proviene de tu glándula pineal. Ahí comienza y se transmite ligeramente por todo tu cuerpo. Un sonido que proviene de tu glándula pineal. Un sonido que proviene de tu glándula pineal. Un sonido que proviene de tu glándula pineal. Tu tercer ojo está a punto de despertar por completo. Mantente tranquilo. Vuelve tu atención a esta perla incandescente. El glándula incandescente que se encuentra en el centro de tu cabeza. Realmente está radiante. Ahora comienza a florecer. Visualiza en todo detalle cómo comienza a salir de esta perla dos pétalos dorados. Uno a la izquierda y otro a la derecha. Está llena de luz. Está llena de luz. Como si se tratara de una flor bellísima. Llena de luz. Radiante. Esto hace que sientas una sensación en tu frente. Esta fuente de energía irradia poder, fuerza y luz desde el centro de tu frente. Los pétalos dorados son energía pura. Obsérvalos un instante. Ahora el color índigo y el color dorado. Se mezclan formando una armonía en sus movimientos. Expandiendo la luz por fuera y encima de tu cabeza. Se ve increíble. Como una mandala de luz en movimiento. Esto que ves es tu tercer ojo. Las personas con facultades psíquicas adecuadas lo ven de esta forma. Mientras los colores sean más puros y radiantes. Es más el desarrollo del tercer ojo. Esta esfera es un portal hacia el mundo espiritual e invisible. A través de este portal accedes al conocimiento que no se puede encontrar en este mundo. Este portal es tuyo. Te pertenece. Y es parte del regalo que tienen todos los seres humanos al tener un cuerpo. Trabájalo. Ejercítalo. Tienes un tremendo potencial mental. Espiritual. Te ayudará sin duda a llevar mejor tu vida física. Este regalo estuvo oculto por milenios. Ahora está en tu conocimiento. Ya se te ha entregado este regalo. Sigue observando este tercer ojo. Esta perla incandescente con dos pétalos dorados. Que a su vez ilumina y genera una combinación de luz blanca con colores índigo. Esta luz envuelve tus dos hemisferios cerebrales. Y sobrepasate por encima de tu cabeza. Mantén este estado un momento. Imagina los colores lo más intenso posible. Siéntelos en el centro de tu cabeza. Como si estuviera todo ocurriendo ahí. En tu glándula piñal. Dejaré la música un momento más para que puedas sentir tu tercer ojo. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Chau. Chau. Nos vemos pronto. Chau. 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 Amén. 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 Amén.